Y no me importan tus años, remedando mi acento me dices de amor, tu veré y haberlo más, tu seductora río de miel. Karen Lizarazo, una joven que desde sus cortos años se enamoró de la música. Pero ¿quién es esta joven cantante? Es una mujer emprendedora que canta vallenato con el alma, alegre, divertida, un poquito nostálgica a veces, es ahogada. Se graduó en la Universidad Pontificia Bolivariana hace como cuatro meses y nada, luchando por defender el género femenino en el vallenato y sacar adelante y llevar a otro nivel este género tan importante en nuestro país. Karen estudió Derecho, pero su mundo es la música. Estudié Derecho porque, no sé, tuve como un embolate al comienzo de que era lo que quería estudiar. Entonces, soy amante de la justicia. Entonces, yo dije, no, yo quiero estudiar Derecho porque quiero saber cómo se mueve la justicia en mi país. Mi papá también toda la vida me dijo que estudiara Derecho. Por todos los lados, por todos los lados, algo me decía Derecho, Derecho. Yo fui para Bucaramanga y fue prácticamente la mejor elección. Bueno, Karen, listo, cumpliste tu reto, tu meta. Le cumples también a tu familia, te cumples a ti misma como tu reto personal, que era graduarte como abogada. Ahora, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, pues quiero ser cantante, quiero ser artista. Más que cantante, porque cantantes hay muchos, yo quiero ser una artista. Y quiero, sobre todo, demostrarle a las mujeres que sí se puede. Porque por muchos años, tú sabes que el hombre, el vallenato, que también me encanta, obviamente. Porque me enamoré del vallenato escuchando a un hombre como Dios mío de Díaz, como Calén Morales, que fue el personaje de Calén Morales que me partió la vida en dos. Yo en ese momento me enamoro de la manera como él transmitía. Se lo digo a todo el mundo, o sea, lo que más me impresionaba de él era cómo transmitía las letras, cómo transmitía lo que él estaba y cómo eran sus composiciones. ¿Cómo esta joven artista se enamoró de la música? Yo comienzo a cantar prácticamente desde los nueve años, gracias a mi abuela paterna. La mamá, mi papá, cantaba rancheras, boleros. Y entonces me causaba mucha curiosidad porque es una mujer que canta súper grueso. Es una mujer que entona una canción de una manera totalmente diferente. Me pareció curioso, yo empecé imitándola. Yo la imitaba, pero en mi casa hubo un tiempo que se fue la luz, hubo un razonamiento de como tres meses. Y esos tres meses eran todos los tres meses sin luz. Entonces yo decía, pero qué aburrimiento, yo qué hago. Entonces, en las noches mi abuela lo que hacía era cantar. Ella de pronto no tocaba guitarra porque ella decía que le dolían mucho los dedos, yo tampoco tocaba guitarra, entonces ella cantaba. Obviamente todo el pueblo sin luz se escuchaba tan espectacular y yo empecé a imitarla. Entonces yo cantaba, yo cantaba, Viejo farol que alumbraste mi pena. Y yo empecé a imitarla y mi nona se quedaba como... Pero yo la estaba imitando en realidad. De imitarla, imitarla, imitarla. Hoy en día soy cantante también. Y no es que cante igual a mi abuela, pero sí le cogí como ese tinte o ese color de voz un poco grave que ella tiene. Y de pronto eso es lo que me hace un poco diferente también a las demás cantantes en específico del género vallenato. Luego, como a los 15 años, 16 años, conozco a Calén Morales, me enamoro totalmente. Ya me gustaba el vallenato, pero me enamoro totalmente de la manera como Calén Morales le llegaba al público. O sea, yo, tú sabes, a los 15 años, 16, me gustaba el pop, me gustaba todo género musical que estaba de moda. Empezó en ese tiempo el reggaetón a nacer, Felina, todas esas canciones. Y pues obviamente yo como joven también me enamoro de lo que está saliendo, lo que va de moda, lo que está de moda, lo que va saliendo. Y pues siempre me ha gustado la música y de todo escuchaba. Pero yo digo, pues el vallenato me gustaba, pero cuando yo va a Calén Morales yo digo, oye, ¿cómo así? ¿Yo por qué siento esto que estoy sintiendo? Eso está raro. Entonces mi mamá, mi hermana me dice, vamos a una presentación de Calén, Aguachica. Eso fue lleno total, fue a dos mil pesos la entrada. Y yo veo a ese señor, a ese muchacho, prácticamente de 22, 23 años. Y cuando yo lo veo, a mí me causa, yo no sé si cuando yo canto algún día lo vaya a causar o lo cause, que ese es mi propósito. Pero a mí él me aceleró el corazón y yo dije, ¿yo por qué siento que yo no he, o sea, yo no he tenido mi primer despecho y yo por qué siento que estoy despechada? Si él está cantando una canción de despecho, ¿yo por qué me siento mal? Y yo aquí estoy despechada y yo voy a llorar del despecho si yo nunca he estado despechada. Entonces yo digo, este muchacho, este muchacho va a ser grande. Lastimosamente pasó lo que pasó, pero yo una vez sentí que él era diferente, él era un punto aparte en el vallenato. Vamos a la luz serenata, así que la junta que se encuentra acá y dice así. Vamos. Karen tuvo la oportunidad y el orgullo de darle una serenata al desaparecido Diomedes Díaz Maestre. ¿Cómo fue este momento? Bueno, pues fue una presentación en el sur de Bolívar, Morales se llama el municipio. Yo no pregunté, yo iba a abrir, obviamente, pues todavía soy un grupo pequeño, no, todavía no soy reconocida y a mucho honor soy un grupo pequeño. Entonces yo llegué a abrir una presentación como siempre lo hago y yo no pregunté quién era el artista principal, tan raro, porque siempre lo pregunto. Entonces cuando yo llego a la residencia, porque me recibieron en una residencia, me estoy bañando, me estoy cambiando y veo que se forma un alboroto impresionante, pero impresionante. O sea, yo pensé que habían matado a alguien, que habían robado a alguien, yo no. Cuando yo salgo, me dicen, no, es que en la habitación tuya, o sea, nos dividía una pared. En la habitación de al lado se está quedando Diomedes Díaz, que es el artista que tú le vas a abrir. Yo he admirado a ese señor toda mi vida y hasta que el día que me muera, yo voy a admirar siempre a Calea y a Diomedes. Pero Diomedes ha sido para mí todo. O sea, esa es otra persona que le admiro por la manera como le llega al público también, es lo que yo siempre tengo en cuenta. Entonces yo me arreglo, voy a abrir la presentación, porque empezábamos a las 10 de la noche, él tocaba a las 12 de la noche. Cuando yo voy pasando, entonces se me ocurre, yo dije, ay, yo voy a serenatear a Diomedes Díaz. O sea, porque él toda la vida, desde que empezó a cantar, ha sido un hombre serenatero, ha sido un hombre que le ha dado serenata a mujeres, a todo el mundo, y yo no sé si a él lo hayan serenateado, yo lo voy a serenatear, y yo no sé si a una mujer lo haya serenateado. Entonces yo le doy serenata, le canto, le canto... Ay, perdona, morenita, que llegue a estas horas. Pero yo empecé a cantarle, ay, perdóname, que así, que llegue a estas horas. Y se llena, todo el pueblo se llenó, llegó, como así, Karen está cantando, no le va a abrir, y me decían, no, no le va a abrir, Karen, ya, no te va a abrir. Y yo, bueno, si no me abre, no importa. Ya yo iba para la tarima, y yo, no importa, no pasa nada, me hace perder el diluvio. Cuando yo termino de cantar, él abre la ventana, me llama, me llama, me da un abrazo, me da un beso, y todo el mundo le dice, casi que usted no iba a abrir. Y le digo, no, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta algo. En mis tiempos, yo cuando serenateaba, había que tener, o sea, el respeto que se le daba a la serenata era que la mujer o el hombre, pues así siempre la mujer, tenía que esperar que terminara la canción, luego prendía la luz y salía, pues esa era la idea de la serenata. Entonces, eso fue lo que pasó, salió, me dio las gracias, y él me invitó, me dijo, ahorita que yo llegue a la tarima, quiero que cantes conmigo. Y cantamos algo más o menos así. Ay, ¿para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapal sediento? ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín, y en él no quedan ya, sino pétalos muertos. Y hoy viene buscando perdón. ¡Canta tú, mi amor, canta! ¡Deja de mirarte, lo más! ¡Deja de mirarte! Y hoy viene buscando perdón. Ay, porque un viento quebró tus alas. Ay, yo puedo perdonarte si es que estás arrepentido, pero volver contigo no lo puedo hacer, ni el sueño, jamás, jamás, jamás. Un buen mensaje deja Karen Lizarazo a la comunidad ocañera. Entonces estoy acá prácticamente enviando un mensaje a todas las mujeres para que me apoyen, para que les quede claro que sí podemos, sí podemos llevar el vallenato en la voz de una mujer y transmitirlo de la manera como lo hacen todos los hombres hoy en día. Y esa es mi misión, yo creo que, en la vida. Una joven artista que demuestra que cuando se quiere algo, se puede. Ella es Karen Lizarazo. Para toda la gente de Ocaña, que quiero tanto, con mucho cariño, esto que dice así. Ay, antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quién vivir. Hasta que llegaste tú cuando te conocí. Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme. Y desde el primer momento te metiste en mí. Ahí fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos, que nuestro amor era grande y sincero, imposible de acabar. Ahora somos uno y logramos lo que quisimos, lo que sentimos. Ay, por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón por ti, por mi felicidad.